Hacha el pescador, es un titán, un trovador Puerto que jugarte veo, con las aguas de la costa Póntame como en el sueño, y aquellos que se van en la flota Que buscan en ese inmenso, patio de los vientos fríos Y arráncale de su entraña, ese fruto que puede dar un río Ayer junte varias notas, de golpes de piedra y agua Cebándola mi guitarra, salpicaban mi mano tan locas De ritmo, tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol que allá en el poniente, promete noche de fiesta y río Hacha el pescador, es un titán, un trovador Hacha el pescador, con un soñar, de una canción Ayer junte varias notas, de golpes de piedra y agua Cebándola mi guitarra, salpicaban mi mano tan locas De ritmo, tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol que allá en el poniente, promete noche de fiesta y río Es como una historia simple que comienza cuando me dijiste adiós Solo junto a tantos años, se ha abrazado un tiempo que ya terminó Sin las manos, sin un beso, tan solo la espalda fue lo que se vio Y su ojos iba a tu lado y hasta que a lo lejos todo se perdió Así no podrás llevar también mi vida Así escucharás mi voz cantar felicidad Mi amor Sabes que yo encontré detrás de una caricia un mundo que es Amor con un estrés en todo el cielo Amor con mares de negros caballos Envuelven de caricias con los vientos Y no se puede entrar con los recuerdos Enamorado estoy así De una canción, de un caminar, de algún cajón Y cuando llora enamorado estoy así Porque del cielo es bendición Enamorado estoy así De tu mirar que es la razón de mi existir Y cuando llora enamorado estoy así Porque te quiero más y más No la quiero más Ya no es igual el perfume de la flor Como antes parecía Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Dime amor ya regresado A pedir por nuestro amor Si lo nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Locura Como en la distancia Se pierde la sonrisa más bonita Que mi alma compartía Con tus labios que hoy dicen adiós Cerrando los ojos la noche Con sus manos no se para Llorando no responde lo que mido Si pronto llega el sol Yo no partiré Y me quedaré Solo con las manos yo saludaré Pido a los que aquí Que al pesar de mí No te olvides no Yo me quedaré Llorando Yo me quedaré Cantando Yo me quedaré Llorando Yo me quedaré Cantando La, 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 la... Eso A llorar, a llorar Sé que tienes motivos, para olvidar mis besos Ya no me quieres más, cenizas solo quedan Que el amor profundo, que no tú te amará No podré encontrar otra vez, que me quiera como tú Se les hace mi ilusión, me les cruza el corazón Es muy tarde para mí Y a pesar de mi sufrir, mucho tengo para ti A tu día volver Música 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 Compréndanme, que el nuestro no puede ser casual Compréndanme, que el nuestro no nos puede separar Aún quiero unir el derecho a la verdad Por siempre junto a ti, yo seré tu realidad Aún quiero unir el derecho a la verdad Por siempre junto a ti, yo seré tu realidad Si al final, mi culpa tengo si el amor no lo encontré Y fuiste tú, de que le diste la razón a mi existir Compréndanme, no me nieguen que la quiera Que la lleve a mi lado No me nieguen, por favor Compréndanme, no me nieguen, que la quiera Que la lleve a mi lado No me nieguen, no me nieguen, por favor Rotaré montañas y caminos por amor Solo con la carga que me quieran destruir Amame, 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 amame Pero siempre amor Amame, 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 amame Por siempre amor ¡Gracias por ver! Soy aquel que un día te escribió mis cartas tontas de amor Siempre decía que nunca te olvidaría aunque pasen en la vida aventuras de amor Siempre decía que nunca te olvidaría aunque pasen en la vida aventuras de amor Pero ya ves que son tan solo palabras porque al fin ha llegado el amor Siempre decía que tantas cosas eran mentiras que yo tengo en la vida a mi verdadero amor Siempre decía que tantas cosas eran mentiras que yo tengo en la vida a mi verdadero amor Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero verte más aquí Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti Y más triste es el final Cada noche sueñas que yo he de volver Cuentan tus amigas que te ven llorar Buscas divertirte para olvidar Más que es imposible, no puedes jugar Al amor Suena mal Y de hoy Que yo iré atrás del día a buscar Hermosa flor Mira hacia atrás Que yo iré atrás del día a buscar Hermosa flor Mira hacia atrás Más que es el día a buscar Perdóname señor por el daño que he causado Perdón, por el daño que he causado, por el dolor que he dejado, si yo fui a otro amor Con los años que han sufrido mi desprecio, mi egoísmo y me castigo De rodillas estoy, ante ti mi Dios, señor Hoy he visto el tierno niño que en mi brazo lo sostuve cuando él nació Y al llamarlo por su nombre convertido en tu nombre hoy me castigo Ignorándome, de mí se alejó Ella a mí que tanto me quería, sin saber por qué me fui aquel día Todo tras de mí lo fui dejando, solo arrepentido estoy llorando Hoy que vuelto arrepentido Has visto que cuando estás conmigo Nena la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Graciela Han pasado tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Que no se oculta ni se nubla si estoy yo Que eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Has visto que cuando estás conmigo Nena la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Todo de repente lo consigo Graciela Han pasado tiempo que no olvido Luz es reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Graciela Que no se oculta ni se nubla si estoy yo Que eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Siga, 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 siga bailando Siga, 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 siga cantando Quítate la pena del corazón Bailando compadre con ese cumbión Siga, 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 siga bailando Siga, 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 siga cantando Quítate la pena del corazón Bailando compadre con ese cumbión Miren como baila mi negrita Mira como está la pobrecita Como mueve ya su cinturita Y no quiere dejar de bailar Ay mira como baila Mira como goza Mira como salta el compadre con ese cumbión Siga, 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 siga bailando Siga, 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 siga cantando Quítate la pena del corazón Bailando compadre con ese cumbión Bailando compadre con ese cumbión ¿Por qué cambiaste mi vida? ¿Por qué el frío hay de tu amor? Me fui con la primavera Solo un invierno me residió ¿A dónde fueron tus besos? ¿No ves que sufro y te ausente amor? Dejé un jardín florecido Se ha marchitado Ay qué dolor El jardín solo me quedó Mucha espina herida estoy Voy sufriendo ese dolor Por su ausencia muriendo voy El jardín solo me quedó Mucha espina herida estoy Voy sufriendo ese dolor Por su ausencia muriendo voy ¿Por qué cambiaste mi vida? ¿Por qué el frío hay de tu amor? ¿Por qué el frío hay de tu amor? Me fui con la primavera Solo un invierno me residió ¿A dónde fueron tus besos? ¿No ves que sufro y te ausente amor? Dejé un jardín florecido Se ha marchitado Ay qué dolor Ay qué dolor Yo que te enseñé Yo que te enseñé todas las cosas de la vida Tú que me entregaste cuerpo y alma con fervor Yo que te miraba y te adoraba cada día Tú que sonreías a la vida y al amor Yo que te miraba y te adoraba cada día Tú que sonreías a la vida y al amor ¿Por qué me dejas solo hoy? ¿Por qué me marcha ahora? Déjame y no vuelvas nunca más Si todavía te perdí Ya no queda nada en mí ¡Suscríbete al canal! Quieren ver a nuestro amor amarecito Quieren que me dejen de querer Y te dicen cosas de mi vida Que me estoy riendo de tu amor Hablan de mi vida porque envidian Mi linda manera de querer Y te dicen cosas que lastiman Pues no quieren ver tu felicidad Mentiras, mentiras, mentiras Si hablan de mi Mentiras, mentiras, mentiras Si hablan de mi Y te dicen cosas que lastiman Y te dicen cosas que lastiman Y te dicen cosas que lastiman Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando en tus brazos Tienes de tu cuerpo lentamente Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando en tus brazos Serás feliz cuando me quieras Porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento está de fiesta Mi corazón contento te amará Y por otros secretos te dirá Las noches tristes que pasen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará No sé qué pasará cuando en tus brazos Tienes de tu cuerpo lentamente Cantará para mí la primavera Serás feliz cuando me quieras Porque eres tú quien me enloquece Mi corazón contento te amará Y por otros secretos te dirá Las noches tristes que pasen Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonacho Vimos pasar coquetos carnavales Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pillico y sus muchachos Mochilo con su larga inspiración El pobrerío rodea los tablados El chirimino entona la canción El pobrerío rodea los tablados El chirimino entona la canción Tibio federo de siestas musiqueras Simples remeros de la felicidad Los sensibleros poetas oriseros Le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino Corrudo sabalero Brindo contigo Préstame el corazón Quiero el secreto Del hombre de tu río Del hombre chimenea Del camilla cantor Quiero el secreto Del hombre de tu río Del hombre chimenea Del camilla cantor Dale a tus ojos Están los del bohío Charlas del charros Juan Carlos el guitarrón El firulete De Miki sus palillos Meteorol bajo Y el termo del ratón Pueblo divino Corrudo sabalero Papel picado Botica bajo el sol Sigue tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Sigue tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Con amor Amor Como media la cadera Amor Bésala, bésala Dale a tus ojos Que están los del bohío Charlas del charros Juan Carlos el guitarrón El firulete De Miki sus palillos Meteorol bajo Y el guiro del ratón Pueblo divino Corrudo sabalero Papel picado Botica bajo el sol Sigue tu lucha Del pan y del trabajo Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Y la miseria no Que la riqueza es linda Y la miseria no Que la riqueza es linda Gracias por ver el video.